¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy jugando con la K3 de arma primaria y de secundaria de la M7-9 Esa K3 es una arma que pues me saqué con la lotería de oro más cash No decidí comprar el cuerpo, así que vale 7500 porque se me hace un gasto innecesario Aunque sí lo he hecho, pero bueno, no sé Hay veces yo digo que comprar lotería de oro más cash es bueno Aparte he sumado mucho oro con eso del power level y demás Que no quiero entrar tan a fondo en eso Y he sumado mucho oro y puedo decir que con ese oro me ha ayudado un montón Porque se gasta mucho oro pero poquito cash Lo cual implica que el oro se te va a desaparecer muy rápido Se te va a derretir así como si fuera nieve, así bien propoder Y bueno, pues miremos a ver a quién nos encontramos Por ahí veo un punto rojo marcado, le disparo a este, le bajo a 73 Y a este no le mato, de hecho gano asistencia por el Oh papá, que buena kill me hiciste, 95% Te dejé casi muerto, no creo que me hayan cachado ¿Será que sí? ¿Será que me cacharon? ¿Será que sí? ¿Será que no? No sé si me cacharon, como tengo el logo de Action en la parte superior derecha Pues no puedo ver muchas veces cuando me cachan Miren que yo nunca he usado la arma K3 No tengo conocimiento de ella Y pues totalmente dorada, debe ser muy buena Debe haber un cambio impresionante Bueno, me dio un poquito de lag, no sé por qué, Dios santo Pero bueno, al fin y al cabo Es por el camuflar de IP Es por el camuflador de IP O bueno, por el hecho de camuflar de IP Suele dar mucho lag, aunque tenga uno en internet Aunque tenga uno en una PC Gamer No la tengo, pero sí la quiero tener Pero igual te va a dar lag porque estás camuflando de IP Mi score ahorita no es el más ejemplar de la sala Es un score no tan bueno, diría yo que Que un score así no es que sea algo como de ejemplo así Uy, uy, no, no, no Ahí viene, entonces que viene Ah, no, ¿cómo sabes? Pues sí, ahí le tiro el launcher No, no, oye Pasa con todo Ay, 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 ahora sí Ahora sí, ay Qué buena kill la que me ha hecho Y Epic David, joder Ha hecho una muy buena kill, lol Debo decir que La supo ubicar re, re contra bien Vamos a ver una cosa acá en otra PC Bueno, bueno La hizo muy bien, lol O sea, no me puedo quejar La ha hecho súper, súper bien Nomás tengo que ser un poco cuidadoso Porque es que entrar a la base de ellos Es cosa seria Lo bueno es que tengo balas cash, joder Y tengo 150 balas para Descargarle al que se me pase por allá, joder Si es que llega a ser necesario Hacer todos esos disparos Cosa que lo dudo No creo que sea Ay, pues madre ¡Baldió! No, no, no Me inyectó ¡Y me lo cae! Me cacharon Me cacharon, joder La primera cacha de level 79, chicos Ya se estaban demorando, joder Se estaban demorando Se estaban re demorando Ya era Cosa que tenía que pasar Pero bueno Me alegro que me cachó un chico Que ve mis videos, joder Porque es un buen entero Le doy un saludo para él Para el que me cachó Fue la primera cacha de level 79 Que pienso durar mucho tiempo en este level Ya Ya ustedes lo saben, joder Los que siguen mis videos saben Por qué yo quería ser 79 ¡Mira lo remanquí, joder! ¡Ah, papá! Uno muerto Y... No, no Yo no me vengo por ese lado Solamente Tengo que tener un poco de Cuidado Porque No quiere decir Que cuando esté en mi base Es porque Estoy seguro No, no No siempre A veces nos hacen una emboscada Bien pro Y eso es cosa seria Mira este, mira este Y eso que estaba casi En territorio nuestro Tiene un launcher acá Como para descartar la duda De que hubiera alguien En ese territorio Este lo dejaron bien muerto Yo acá Otro, otro, otro Yo sé que sí Yo sé que sí Tiro otro No, no sé A ver, verdad ¡Uy! No, no, no Ahora sí, ahora sí No, cero balas tengo Cero balas tengo Granadita de mano ¿Por qué no? Yo tenía la costumbre ¡Ay! ¡Mira que te voy a fechar! Tenía la costumbre Yo, mira, mira Así le mato por dos Tenía la costumbre De recargar Pero no, no No puedo cargar Porque tengo 150 balas Y cero cartuchos Creo que se dice Para volver a cargar Y bueno Pues miremos a ver Cómo se mejora el score Ya que apenas es 6 Kill, 7 muertes 6 asistencias Ni un headshot ¡Qué jodido! ¡Uy! Mira, mira Si vieron el que estaba ahí Joder Ni siquiera tuve el tiempo De reaccionar Yo lo que quería era Matar el que estaba Allá a la izquierda Al fondo Joder Pero no, no se pudo Sé que hay varios arriba Pero eso tira un launcher al aire Porque puede llegar a ser bueno Cosa que me ayudaría un montón Si puedo matar así Con bueno La uncharan Que también Lo que se trata es de usar La K3 Joder Que es buena arma Según lo que me han comentado Pues como les digo Primera vez que la uso Y yo quería Pues saber si en verdad Es así de buena Joder Si la gente me da muy buena referencia Me dijeron Pero Daniel Te la sacas dorada Vas a ser el pro de pros Joder Pues vamos a hacer el intento Y resulta que no solamente La K3 me la saqué dorada Me saqué como 5 armas doradas Cosa curiosa Con menos de 50 mil de cash Y mucho, mucho oro Más de un millón de oro Que gasté Joder en eso Me saqué como 5 armas doradas Se me hace Se me hace bien No tenía problema yo en el cash En el oro si Se me fue Pero ahorita tengo Aproximadamente 900 mil Más de oro que tengo Para comprar armas primarias Que más adelante En futuros videos Les estaré diciendo Chicos Recomiéndeme en tal arma Que arma me recomiendan Para usarla Sea sniper asalto Bueno yo les diré En otro próximo video No en este Joder Me volvieron a cachar No quiero que sea el mismo Pero ya Ni modo Pero bueno Lo bueno es que en el video Del level up No me cacharon No me cacharon Entonces como que me siento Un poco contento Porque por lo menos en ese Creo que no me cacharon A menos de que no me haya dado cuenta Porque es que Es como tan normal Que me den Los Ah que buena que la que me hizo Como que es tan normal Que me den cacha Que entonces ni Ni cuenta me llego a dar Entonces hay que tener Todas las cosas en cuenta Así que chicos Este video está llegando Su parte final Y bueno pues Esperé tener un buen score Pero bueno Tengo más ganas De usar la bendita K3 Que creo que así se llama Yo nombrándola Si 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 Se llama K3 Joder Y bueno Las asistencias No se hicieron esperar Fueron varias asistencias Así que nos vemos Hasta otro siguiente gameplay Y eso ha sido todo Chao Chao